El Centro Documental de la Memoria Histórica cuenta con unos fondos que generan una emoción especial a miles de ciudadanos. Recogen una época muy reciente de la historia de España, guerra civil, exilio y deportación, franquismo y transición. Además, estos documentos permiten conocer mejor la vida de personas de otras generaciones que en muchos casos ya no están entre nosotros. La especial impronta de este centro viene de su historia. Durante la guerra civil y el franquismo fue un centro de información al servicio de la dictadura con los documentos incautados durante el conflicto bélico. Con la democracia se convierte en un archivo al servicio de investigadores y ciudadanos con numerosos fondos adquiridos mediante donaciones y compras que se suman a los fondos iniciales. Un día cualquiera en el Centro Documental de la Memoria Histórica se recibe un correo de una chica llamada María que solicita información sobre su abuelo. Este murió cuando ella era muy pequeña y desea conocer más cosas sobre él. Nos facilita su nombre, fecha y lugar de nacimiento, entre otros datos y además sabe que combatió en el lado republicano durante la guerra civil. Cuanta más información nos aporte, más fácil es iniciar la búsqueda. El Centro Documental de la Memoria Histórica recibió más de 8.000 consultas y peticiones de información en 2019. Muchas de ellas proceden de investigadores, pero un porcentaje importante son similares a las de María, lo que constituye un rasgo diferencial del Centro Documental de la Memoria Histórica con respecto a otros archivos históricos. Para responder a la petición de María consultamos en el fichero general fichas que contengan el nombre y apellidos de su abuelo. En este caso hay más de una persona con el mismo nombre, por eso es tan necesario contar con el mayor número de datos posible que nos ayude a encontrar la ficha exacta. El fichero general está formado por más de 3 millones de fichas. Cada una de ellas contiene información extraída de los documentos que fueron incautados en las zonas republicanas durante la guerra civil. Hay datos de políticos, sindicalistas, intelectuales, artistas, militares republicanos como el abuelo de María y miles de ciudadanos anónimos. Una vez localizada la ficha vemos que en ella aparece la referencia del expediente relativo al abuelo de María. Con esta información ya podemos ir a buscarlo al depósito donde se encuentra ubicado. El centro cuenta con más de 6 kilómetros de documentación de todo tipo, una colección de más de mil objetos y una extensa biblioteca especializada. Tres ejemplos dan una idea de lo amplio y variado de estos fondos. Una colección de más de 3.000 carteles, unos fondos fotográficos que incluyen imágenes de Robert Capa, Agustí Centelles o Cati Horna y documentos de gran relevancia sobre la masonería. En el caso de María ha habido suerte, ya que en el expediente figura la ficha de alistamiento de su abuelo en las milicias. En ella aparecen rellenados datos personales de su puño y letra, además de su firma, y es que junto con las fotos encontrar documentos manuscritos emociona especialmente, ya que ofrecen pistas de la vida y trayectoria de la persona que se busca. El siguiente paso es llevar el expediente del abuelo de María al departamento de digitalización para proceder a su reproducción. Una de las actividades del Centro Documental de la Memoria Histórica es la digitalización de sus fondos para facilitar su acceso y estudio, además de favorecer la conservación, ya que de esta manera se evita manipularlos más de lo imprescindible. Para terminar, se procede al envío de la reproducción mediante Almacén, plataforma para compartir archivos. También se siguen realizando envíos de copias en papel por correo postal, aunque esta opción es cada vez menos frecuente. Tiempo después de realizar el envío, María nos escribe para agradecer la atención recibida, ya que de este modo cuenta con algo que le acerca a la vida y a la persona de su abuelo. Nos dice que ha recuperado una parte de su propia historia familiar. Uno de los objetivos fundamentales del Centro Documental de la Memoria Histórica es preservar el conocimiento de un periodo clave en la historia de España y conservar la memoria de las personas que lo vivieron. Para ello ponía a disposición todos sus fondos al servicio de la investigación y el recuerdo.